Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te adoraré. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra de Dios. Fíjense, Cristo es la Biblia, o sea, la Biblia es Cristo, la palabra de Dios es Cristo. Y toda vez que leemos la Biblia le estoy enseñando un poco, un principio de estudio bíblico es que lo que leas, salmos, proveedios, antiguos testamentos, hechos, lo que leas, tu pregunta debe ser, ¿cómo me lleva este pasaje a Cristo? Así que no podemos obviar el mensaje de la cruz, que es el centro de la Biblia. Y para eso yo tomé una parte, un versículo que me impactó realmente durante mucho tiempo, no lo podía entender y Dios me reveló a través de otros siervos, a través de lo que Él ponía en mi corazón. Y creo que aún no llegué a la profundidad de este versículo, pero quiero compartir con ustedes Gálatas 6, 14, está en el Nuevo Testamento. Gálatas 6, 14. Dice la palabra de Dios Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, gloriarme es que jactarme, enorgullecerme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, si en algo me voy a glorificar o me voy a jactar, no va a ser en algo mío que yo lo haya logrado, va a ser en la cruz de Cristo. De por sí, para aquel que entienda la Biblia, es una contradicción, porque la cruz significa todo lo contrario a la gloria y todo lo contrario al orgullo. La cruz significa humillación, humanamente significa derrota, muerte. Entonces, hay una contradicción y un juego de palabras muy profundo que el apóstol utiliza. Dice, lejos esté yo de gloriarme en mis propios logros y si en algo o de algo me de gloriar va a ser en la cruz de Cristo. Algo contradictorio porque la cruz no tiene nada que ver con gloria ni con orgullo. Estas palabras del apóstol Pablo, en una era de tanta autoexaltación humana como la que vivimos hoy y se vivió toda la vida. Porque al hombre, desde que Satanás le dijo, seréis como Dios, desde ese instante se impregnó en él el orgullo de querer ser más que otros, o por lo menos si no puedo aparentarlo, ¿sí o no? Hay gente que es más que otro humanamente hablando, pero si no puedo hacerlo por lo menos voy a tratar de parecer ser más que otro. Y vivimos en un estado de competencia constante de quienes más en todos los aspectos y en las facetas de la vida. Ahora, vivimos en una era de mucha vanidad y vanagloria. Yo le pido al Espíritu Santo que usted le muestre eso. Esto usted lo van a descubrir de lunes a lunes en su día a día. En todo van a descubrir. Van a ver que está todo infestado de vanidad y vanagloria. Todo, todo, todo. Aún las buenas obras están infestadas de vanidad y vanagloria. Vienen a ser como un ancla. El orgullo, nuestro orgullo humano, nuestra vanagloria humana, es como un ancla, escuchen. Es como un ancla que intenta parar esta carrera desenfrenada que corre la humanidad hacia un despropósito abrumador buscando su propia gloria. Solamente eso. La vanidad de cada uno de nosotros, como humanos, habla así, nosotros en general, el ser humano, la raza, es un ancla que trata un poco de estabilizar nuestro despropósito. El despropósito del lema que el mundo vive, como por ejemplo, el que muere con más juguetes gana. Es un lema del mundo. Gente que quiere más y más y más y más a costa de otros al punto tal de que ni siquiera sabe para dónde va y sin darse cuenta la muerte le llegó, pero ganó, murió con muchos juguetes y dejó de hacer cosas que realmente valen la pena. El mundo ha dado vueltas sus prioridades totalmente y lo ha enfocado en su vanagloria. Por ejemplo, en Europa, yo leí una noticia de que las mujeres ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Entre otras cosas del que no encuentran mucho sentido esta vida, es porque no quieren destruir su figura. Hay un problema grave en la lactancia a los niños, porque muchas madres que pueden dar de mamar a sus hijos no lo hacen porque no quieren destruir sus pechos. Entonces vemos cómo las prioridades están totalmente dadas vueltas y están alineadas al orgullo, a la vanidad y a la vanagloria. Parece increíble, ¿verdad? Que lo más sublime que una mujer podría tener en la vida que es darle mamar a su propio hijo, no lo haga porque no quiere descomponerse las lolas. ¿Verdad? Así dice. Terrible, a mí me parece impactante. O que prefieren morir sin tener hijos, cosas que tantas mujeres anhelan y no pueden, por no destruir su figura. Por no pasar por un proceso de engordar un poquito o ciertas flacideces. Y después otra vez volver a estar en forma. Y dicen, prefiero no tener hijos. O irás, es una locura. Bueno, es una locura, pero hay gente que piensa así. El apóstol dice, se gloría en la cruz de Cristo. Miren, él tenía, Pablo, muchas cosas de las cuales se podía captar. Él no era un cualquiera, él no era un don nadie. Él era un hombre realmente poderoso e influyente, el apóstol Pablo. Dios lo usó como a pocos e impactó no solo su tiempo, sino toda la era de la cristiandad. Fíjense que dos mil años después estamos leyendo sus cartas. Él era un hombre altamente preparado intelectualmente, altamente elevado moralmente, con un liderazgo sólido. Un hombre admirado y como todo hombre admirado e influyente también odiado. Pero parte de la vanidad también es el saborcito de que otros te enviden y no te quieran. También eso está en el gen del hombre. El sentido de competencia. Él tenía mucho que gloriarse. Él pudo haber hecho humanamente una buena carrera. Él pudo haber llegado a ocupar altos cargos jerárquicos en la política y en la iglesia de su tiempo. Y al entrar a ser cristiano, aunque humanamente perdió mucho, pronto se ganó un liderazgo poderoso. E influyó a miles y millones de personas en su vida en los tres continentes conocidos de aquella época, Asia, África y Europa. Pero Él dijo increíblemente que si de algo se iba a gloriar y jactar era de la cruz. ¿Por qué? ¿Qué quiso decir? Él encontró evidentemente en estas palabras, lejos esté de mi gloriar, me hicieron a la cruz de Cristo. Inspirá a lo que canté por el Espíritu Santo, porque tampoco eran sus pensamientos solamente. El bálsamo que lo haría descansar de todo afán y desgaste emocional por querer ser mejor que otros. Él no necesitaba competir. Él sabía quién era en Dios. Él entendía que con Cristo lo tenía todo. Y no hacía falta demostrar más nada a nadie. Es algo muy normal el que todos querramos demostrar a los demás quiénes somos. O por lo menos lo que creemos que somos o lo que queremos ser. Y que más que menos, y si alguien dice lo contrario, está equivocado nomás, cree nomás que es así, pero no es así. Que más que menos compite con otro. Que más que menos está afanado constantemente de ganarse un estatus y un lugar en esta sociedad. Y eso nos desgasta. Hasta en la iglesia. A veces cuando algunos siervos de Dios se encuentran, antes ni siquiera de saludarse, le preguntan, ¿cuántos miembros usted tiene en su iglesia? Es como una carta de presentación. Y si vos decís, cinco mil miembros. Si vos decís, y tengo una pequeña obra de treinta miembros en un barrio bajo, juntos drogadictos y prostitutas, y después de darle una palabra, le compro unos panchos. Eso no tiene mucho peso. El tema es, ¿qué cosa lograste ya en tu vida? ¿Qué lugar de influencia ocupaste? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él había centrado toda su gloria y había logrado descansar en Él. Y créanme que en los lapsos, donde por lo menos yo he experimentado eso de una manera profunda, era un lugar tan, tan maravillosamente placentero, que yo le decía al Señor, no quiero salir de ahí. Hasta que después otra vez, día a día, el afán, el sudor, hace que nos volvamos de vuelta a esa vorágine, ese trajín, de querer ser alguien en este mundo, de ser reconocidos. Pablo quería despojarse de toda gloria propia. ¿Se imaginan? Él cada mañana se despertaba y decía, hoy me propongo como meta despojarme de todo aquello que puedan agullecerme o jactarme ante Dios o los demás. Al contrario, el mundo es al contrario. Hoy voy a ver qué puedo hacer para que la gente más me admire, me quiera, me valore, y más me envíde lo si es posible. Sin embargo, él no. Esa es la tentación en que toda persona tiende a caer. Esta es la vieja historia que data ya desde el Edén. Seréis como dioses. Le dijo Satanán a Eva y no hizo falta agregar más nada. El hombre mordió el anzuelo. No hace falta más nada. Adán, Eva, sí. Sean como Dios. Traer la manzana. ¿Qué es lo que echó a Satanás? Seré como el Altísimo. Ese germen, ese virus está en nuestro ser. El endiosarnos. Es divina. Es una diosa. Todas esas frases que yo sé que lo usamos naturalmente, tienen una connotación muy, muy sutil de Deidad. La más linda, el más fuerte, el más talentoso. El de mejor récord. El de más dinero. El que más libros vendió. Todo nuestro mecanismo y nuestro sistema fusionan en base a quién es más que quién. Ahora. Desde aquel lejano acontecimiento en el Edén, este virus de la autoexaltación ha recorrido el linaje sanguíneo de toda la raza humana caída. El ser humano al alejarse de la gloria de Dios, en el pecado, Adán y Eva, se viste a su propia gloria. Y esta actitud llena toda su vida de la podredumbre del pecado. Pues este encuentra su trono allí justamente, en el orgullo. Dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, buscando nuestra propia gloria, y entonces Dios nos destituyó de su gloria. Y nos libró al azar, a que tratemos de llenar el vacío en forma de Dios nuestro corazón, con nuestra propia gloria. Satanás también había sucumbido a esa tentación. ¿Se acuerdan en Ezequiel 28.17? Ezequiel 28.17. Está en el Antiguo Testamento. Dice la Palabra de Dios. Se enalteció, entonces el Señor reprende a Satanás, le dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que teman, para que te avergüences. ¿A causa de qué se corrompió? A causa de su hermosura. ¿Y qué podría ocurrir al ser humano de Tubal? ¿Se podría corromper a causa del poder político o eclesiástico? Hay un dicho que dice, un poco de poder corrompe un poco. Mucho poder corrompe mucho. Todo el poder corrompe todo. Es por eso que vemos, por ejemplo, en las esferas políticas y religiosas, cuando un hombre ocupa por demasiado tiempo un lugar de demasiado poder, ese hombre tiende a corromperse en su moral. Es por eso que los gobiernos han establecido periodos de tiempo en el cual uno debe de volver a elegir autoridades. Y ha establecido, inclusive, en la mayoría de las constituciones, de que hasta dos periodos puede una persona ser presidente de una nación y después tiene que venir otro y seguir una hoja de ruta. Pero es peligroso que un hombre ocupe tanto poder durante tanto tiempo en todas las esferas. Aún eso ocurre en la religión, que tiene un poder extraordinario en el mundo. si no calibramos nuestro corazón todos los días sin darnos cuenta vamos a estar infestados de esta podredumbre. Es como yo suelo decir que para que una persona santa y consagrada, Dios, caiga en adulterio, debe de pasar un proceso relativamente largo de tentaciones y de grietas hasta que un día cae. Ningún hombre se usa en el juicio y dice voy a destruir mi ministerio y mi familia o voy a caer en adulterio. No. Generalmente es un proceso muy sutil, muy profundo. Lo mismo que un hombre o una mujer de Dios caiga en la corrupción económica es un proceso paulatino también que podría darse cuando durante mucho periodo de tiempo alguien sufre algún tipo de grieta en su carácter, en su relación con Dios hasta que sin darse cuenta está viviendo en la vanidad de la vida y ya está malversando fondos económicos pero se tiene que dar un tiempo para que eso ocurra. Estoy hablando de una persona sana de entrada pero para caer en la religiosidad en el orgullo se necesita un instante ni siquiera un día. Es por eso que es tan peligroso este espíritu porque no se necesita procesos ni periodos ni grietas es ya en un segundo y encima te hace creer que lo que hiciste no estuvo mal. Estoy hablando de Satanás que era precioso que hay de malo en serlo que era excesivamente sabio y conocedor que hay de malo en serlo en sí mismo no está nada malo hasta es algo bueno pero cuando no tenemos la capacidad de nuestro corazón de administrar esas cosas se corrompe nuestro ser llenando todo e infestando todo de orgullo eso es lo que decía el profeta que ocurrió con Satanás debido a ello Satanás conocía profunda y perfectamente el poder que tenía la vanagloria el hombre tampoco pudo superarlo por eso lo tentó de esa manera de hecho Jesús es el único que lo tentó que lo superó a Jesús le dijo si postrado madorares todos los reinos serán tuyos le atacó en el estómago cuando le dijo pide a estas piedras que se conviertan en pan el estómago tiene una connotación mucho más profunda que solamente el comer está hablando de la vanidad de la vida después le tienta en su vanidad espiritual si eres el Mesías tírate de aquí que los ángeles vendrán y te recogerán y todo Israel creerá que tú eres el Mesías y le intentó también en la vanidad y la vanagloria humana todos los gobiernos todas las naciones serán tuyas si postrado madorares es el único que venció pero fue la misma estrategia que le echó a Satanás mismo que le echó a Danieva y que quería ahora probar con el Rey de Reyes y no sucumbió este mal también atacó a los más feroces opositores Jesús los fariseos la gente más moral este tipo sabe la Biblia punta a punta le busca la vuelta por todo lado y es un hombre absolutamente moral mira su ministerio y es un hombre que predica la palabra de Dios los fariseos dicen que cruzaban cielo y mar para traer un prosélito para ganar a un gentil como un judío humanamente vuelve a mirar y decía a este nadie le puede decir nada a los fariseos que había un sinónimo de hipocresía pero la verdad es que era una palabra de alta honra en la época de Cristo te estoy hablando de alguien intachable sin embargo miren lo que ocurrió en Mateo 23 5 al 7 antes dice Jesús escuchan lo que dijo Jesús a estos hombres intachables que nadie osaba levantar su boca en contra de ellos los referentes de del de vamos a decir de la vida espiritual de Israel de la época Jesús se levantó como él conocía los corazones y dijo antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos o sea que hacen ropas ostentosas y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas cosa que ustedes no tienen ese pecado categóricamente ruego que pasen por favor adelante en eso ustedes el paraguayo lo menos es es un hombre bíblico allá el último 700 pagó 500 mil por seminario llegó primero y se sentó en el último lugar en fin obvio en este versículo porque no les va a acusar en su conciencia de ninguna manera y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí rabí ¿qué hacían estos? hacían sus obras para ser vistas por los hombres vamos a hacer debates vamos a hacer conferencias para refutar al vecino para demostrar que yo sí sé el otro no vamos a acusar por redes sociales y armar contienda vamos a entrar en la iglesia a confrontar públicamente a los hombres que predican desde el púlpito de que no están enseñando la verdad para ser vistos por los hombres esta actitud de los fariseos impedían a ellos poder creer Juan 5 44 dice Juan 5 44 dice Jesús a los fariseos ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único fíjense la profundidad del cuestionamiento de Cristo ¿cómo podréis creer pues recibís gloria los unos y los otros que monstruo este tipo que monstruo y yo sé tanto y yo sé los otros y vos que soy yo soy esta línea y vos de la otra y vos esto y que libro leíste y mi referencia es fulano me engano y el diccionario bíblico allá y acá bum 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 cómo sabemos cómo sabemos la Biblia miren es increíble que a medida que conozcamos más la Biblia más tenemos ganas de darle duro a lo inconverso el conocimiento bíblico te debe de llevar si es guiado por el Espíritu Santo a amar más al perdido y a los hermanos pero hay gente que mientras más conoce la Biblia más desprecia al perdido y más contienda tiene con los hermanos eso es porque un espíritu de error motiva su corazón no es el Espíritu Santo es el espíritu de orgullo de contienda a mí me ha ocurrido hermanos yo no lo niego yo cuando era creyente nuevo 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 me apasioné por Dios como la mayoría y quería saber la Biblia cuando me iba a discutir con mi amigo de la Biblia yo sabía tres versículos más que ellos y ya me hacía el ídolo y ya mi actitud era arrogante hasta que después fui madurando y me di cuenta de que esa actitud arrogante disfrazado de celo por el Espíritu de Dios y por la santidad lo único que hacía era llevar a cuestas una obra en la carne para poder parir algo en el espíritu cosa que es imposible porque cada uno según su género yo no puedo en la carne lograr algo espiritual en teoría a mi la Biblia debería hacerme mientras más es más humilde más humillado y más dependiente pero increíblemente los fariseos mientras más conocían la Biblia eran más orgullosos más altivos más contenciosos más autocríticos no más críticos no autocríticos ¿cómo puede ser que lo que te tiene que producir una cosa tenga un efecto rebote de otra manera por el espíritu por el corazón por eso el Señor dice ¿quién conocerá el corazón del hombre? mucha gente dice aquel hermano es súper humilde ¿quién es el hermano? y es recontra pobre y nadie le da bolilla bueno entonces no puedo saber si es humilde si es humilde o no dale un poquito de dinero y un poquito de reconocimiento a ver cómo se comporta ahí voy a saber si es humilde o no ahora lo que me dice es que no tiene nada no que es humilde hay gente que es súper humilde porque no tiene lo que jactarse pero ahorita le pone un poquito de dinero a ese bolsillo y ya se te lo vio y ya le dejó a la esposa por otra mujer y ya empezó su vida y él era re humilde y claro de qué se va a jactar que no tiene nada pero cuando venimos a Cristo Dios nos da todo y ahí se manifiesta nuestro verdadero corazón porque empezamos a creernos más que los demás sin saber que todos hemos recibido por gracia y por misericordia y que no somos mejores que los otros porque dice de la misma masa quitó vasos para honra y vasos para deshonra lo enseñamos lo sabemos Romano capítulo 9 pero no lo vivimos nuestro corazón digo no lo vivimos en general no es que yo estoy acusando a usted hermano yo no sé tu corazón esto es como que al que le quede el guante que se la plante pero miren hermano hay que pedir al Espíritu alguno dirá pastor cierto lo que decís sé que el potencial está a mí pero yo no creo que viva eso aún así yo te desafío a que pidas a Dios que te muestre realmente cómo está tu corazón yo le pido todos los días hermanos y de repente regulo y no le pido más tanto porque demasiado ya me descubre cómo soy yo y no me gusta yo le pedí perdón a Dios la otra vez el jueves en una así en un momento de meditación le dije señor perdóname de corazón le pedí perdón por no ser como vos que Judas te dio un beso entregándote el que comía contigo y le llamaste amigo y yo te pido perdón señor que todavía no tengo la capacidad de hacer eso pero por algo hay que empezar dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver así que el que dice yo estoy ciego ya tiene posibilidades de ser tratado y poder ver alguna vez porque está escrito y da gusto leer y predicar el tema cuando te pase van a decirle a una persona que su cónyuge le traicionó perdonar no es fácil gente claro que hay que decirle como lo que no podés no yo ya aprendí mi hermano y ya no ya le tengo mucha paciencia a la gente que ha sido lastimada y le acompaña hermano en el proceso porque si si o si tiene que ir al perdón pero hay veces que queremos apretar un botón y no es así Dios está tratando Dios quiere aplacar nuestro orgullo Dios permite situaciones así que agradecer al Señor que todavía estás en la prueba porque todavía Él te está formando en Filipenses 2 5 al 8 Filipenses 2 5 al 8 dice escuchen gente miren lo profundo haya pues dice Pablo en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús amén si ahí parase eso escrito yo podría imaginarme mil cosas pero a qué se refería Pablo solamente a esto que quiso decir en decir haya en usted el mismo sentir en una traducción dice haya la misma actitud a qué se refiere al siguiente versículo el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que nuevamente es el sinónimo de la más profunda humillación que el hombre podía recibir yo quiero que usted mediten y lean y relean relean estos tres versículos y entiendan él podía haberse jactado de todo él era Dios se despojó a sí mismo no agarró su título honorífico o título nobiliario como cosa que aferrarse él dijo voy a tomar forma de siervo voy a hacerme igual al hombre que ya de por sí era muy humillante y voy a ser obediente cosa que no nos gusta hacer seamos sinceros siempre tenemos la razón siempre sabemos más que el jefe que el pastor que el papá que la mamá y me haré obediente hasta la muerte pero que muerte muerte de cruz aquí está el proceso humanamente amando hablando de degradación pero espiritualmente hablando de exaltación que el hombre pueda tener porque a la vez de que humanamente bajamos delante de Dios crecemos por eso el Señor dice el que quiera ser el primero será el último y muchos dicen bueno yo voy a ser el último para ser el primero entonces donde está tu motivación me explico me explico porque no le envié la Biblia ahí nos dice el que se humilla será el primero ahí dice el que quiera ser primero el que quiera hacerse el ídolo y competir terminará de último será humillado nos dice yo voy a ser grande entonces voy a ser mi chico para ser grande ¿entienden lo que le digo? eso no tiene sentido o sea que al final Dios nos da la fórmula para ser orgulloso hacerte humilde para ser poderoso no ahí dice el que quiera ser primero terminará de último por lo menos en las cosas de Dios siempre digo que un hombre que ha alcanzado mucho en algún momento fue humilde no sé si ahora lo sigue siendo pero lo fue porque Dios dice exalta al humilde a una mujer que Dios le dio mucho en algún momento tuvo que haber sido humilde no sé si lo seguirá siendo ojalá que lo sigamos siendo en nuestra cúspide pero en algún momento lo tuvo que haber sido por eso Dios le dio mucho ahora esta fórmula divina de hacerse de menos ni el mismo Satanás lo entendió porque va totalmente contra toda lógica humana fíjense lo que dice en 1 Corintios 2.8 1 Corintios 2.8 dice vamos a leerse ya dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo se refiere a sabiduría humana ni de los príncipes de este siglo que perecen o sea que toda sabiduría humana y todo poder humano acaba más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta porque el hombre no puede entenderla ni llegar a ella por sus propios medios por eso es oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria antes bien como está escrito cosas que no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman cosa que no va a lograr ninguna ningún ser humano poderoso cosa que no va a lograr ninguna persona hiper sabia Dios preparó esa brecha ese espacio ese lugar exclusivo para aquellos que han tenido la capacidad de mandar toda gloria propia a los pies de Cristo y buscar solamente la gloria de Dios ahora jamás pensó Satanás que el altísimo se humillaría de esa manera pues juzgó miren pues juzgó Satanás a Dios desde su propia perspectiva y no lo pudo entender Satanás dijo yo quiero ser como Dios yo quiero ser grande como Dios jamás creyó que el plan de Dios sería humillarse totalmente porque él juzgó a Dios desde su óptica pero cuando Dios se humilla y viene como hombre a veces me pregunto será que Satanás sabía que Jesús era Dios porque mira que estuvo totalmente inadvertido 30 años y después le dice en la tentación al arrancar su ministerio si eres tú el hijo de Dios le dijo podría ser una pregunta de incógnita él dijo si este es Dios si este es hombre va a sucumbir a una de mis tentaciones como todos ya lo hemos hecho si eres tú el hijo de Dios pregunto después descubrió que era el el verdadero pero una cosa si Satanás no entendió como puede ser si este es Dios que hace Dios siendo hombre quien quiere ser hombre quien quiere ser humillado él juzgó a Dios desde su perspectiva gente y no lo pudo entender pues solo los verdaderos grandes tienen la capacidad de humillarse los que creen serlo no pueden lograrlo una vez cuentan una anécdota de Lincoln que ahora justamente está en su película por el cine que era un creyente llegando en un lugar ve así el camino lleno de barro en su campaña proselitista y un capitán estaba con un grupo de soldados tratando de quitar ahí una diligencia un carro ahí de enfrente para que puedan pasar lo demás y el capitán estaba impecablemente vestido sentado sobre un caballo ordenándole a los soldados que quiten esa carreta como sea y llega Abraham Lincoln y el capitán no lo conocía porque en aquella época no había así como nosotros internet y televisión para saber los candidatos vivían en ciudades de sociedades rurales y baja Abraham Lincoln de su carroza y le dice al capitán venga a ayudarnos le dice jamás soy el capitán y él se quitó su traje se remangó entró hasta la rodilla en el fango y empujó como uno más entre todos y el otro ordenando y empujándole y de repente le pregunta ¿y usted quién es? le dice yo soy Abraham Lincoln candidato a presidente de esta nación solamente los verdaderamente grandes tienen la capacidad de ensuciar su uniforme y agarrarse su caballo para hacer lo que otros hacen solamente cuando uno sabe quién es no tiene problema en hasta en el deporte miren yo le digo algo en el deporte ayuda mucho yo practico artes marciales los moqueteros en serio esos puretes esos tipos que no te querrías cruzar con él en la calle y tocarle la oreja esos tipos no se querían pelear yo me acuerdo a un compañero le dijeron o sea un esto o aquello y el tipo tranquilo disculpame si si cierto tranquilo porque hasta quería cuidarle al otro de que por ahí él no le pegue pero el que hacía dos meses practicaba y artes marciales era cinturón blanco él si que ya quería pelearse con todo el mundo es a tu lado moqueteros él llegaba y hasta el perro a la silla rompía la mesa él si que pateaba cinturón blanquito el tipo y los terceros cuartos danes tranquilo no hace falta demostrar a nadie o no es así el capo máximo el que está hace 30 años en el mayor puesto tranquilo camina a uno de cajeros le subieron ahí como inspector y ya él si que ya está el que manda o no sé que eso solamente ustedes sé que están pensando en alguien no porque ese también es un problema del orgullo pues que nunca creemos que nosotros somos así bueno entonces ese fue el problema Satanás él no comprendió a Dios porque lo juzgó de su perspectiva por eso que nosotros no le entendemos a Dios porque le juzgamos de la perspectiva humana al que te pega una mejilla dale la otra oima te vas por el shopping caminando con tu novia y un tipo le falta el respeto ella dice ay y vos te que te pasó me tocó y vos te vuelvas vos le tocaste mi novia si que es lo que te pasa que el hígado y vos le decís acá también tenés mi otra mejilla esto fue un misterio escondido desde el principio de los tiempos dice la Biblia misterio que Satanás no lo entendió pues la revelación y los designios de Dios no están disponibles para los orgullosos puede haber conocimiento y mucho pero revelación de Dios y carácter no es garantía de que una persona la tenga porque hace tantos años está en una iglesia si lo más alto Dios tuvo que humillarse para alcanzar lo más bajo el hombre caído cree usted pregunto yo que lo más bajo no tendría que humillarse para alcanzar lo más alto una fórmula básica una regla de tres si lo más alto tuvo que humillarse hasta lo más bajo para alcanzar lo más bajo cree que voy yo lo más bajo no nos vamos a tener que humillar para alcanzar lo más alto la respuesta está en Galatas 2.20 yo estoy crucificado con Cristo yo también me voy a ir a la cruz yo también me voy a despojar de mi gloria yo también voy a ser humillado yo voy a permitir el trato de Dios en mi vida ¿quién quiere ser humilde? bueno preparate a ser humillado yo le digo a Dios yo quiero ser humilde Señor ahí llega alguien que habla mal de mí ahí llega alguien que no me saludó cuando le saludé ahí llega alguien que me estafa plata ahí llega alguien que hace algo que a mí no me gusta pero entremos en la escuelita yo por ejemplo ahora en este mismo momento estoy pasando por la escuela de la humillación ¿y saben por qué estoy pasando por la escuela de la humillación? porque Dios cree que el proceso de mi vida tiene que continuar todavía estoy muy lleno de mí tiene que vaciarme más y más y más para que cuando yo esté vacío y desnudo él pueda llenarme y vestirme ¿se acuerdan de Adán? pequé Señor pero mira mi delantal que me hice con mis propias manos la tejí con Eva ¿viste que lindo que estamos? le quitó le desnudó y él proveyó de una ropa para tapar su vergüenza ese era Cristo el cordero muerto en el Edén el inocente muriendo por el pecador así que hasta que no te desnudes Dios no te va a vestir en Efesios 8 9 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios regalo de Dios no por obras para que nadie se evidentemente Dios está enfocado en quitarnos nuestra propia gloria evidentemente Dios está enfocado en desnudarnos para vestirnos con su gloria pero estamos afanados en hacer nuestros propios delantales todos los días yo logré esto yo logré aquello yo logré lo otro yo sé más que el otro yo soy y cuántas anécdotas que ni les puedo contar porque no quiero herir susceptibilidades pero gente que ha sido tan altiva en algún momento en su vida terminó de discípulo yo siento mientras predico porque voy a participar la santa cena con ustedes y yo también tengo que pedir perdón por mis propios pecados y yo a medida que predicaba sentía una profunda convicción de pecado de orgullo pero saben que ocurre mi hermano les cuento como es esto vos predicas por ejemplo horas y en ese momento vos decís me doy cuenta muchas cosas que me faltan y que actúan mal ¿sí o no? pero después te vas a trabajar a hacer tus cosas tu actividad y tal vez horas después o días después ya está otra vez diciendo y no yo no me voy a humillar y tengo razón y no me voy a permitir ¿verdad? ocurre ¿verdad? ¿por qué? porque es como Elías ¿se acuerdan que él trajo fuego al cielo mató 800 profetas falsos derrotó a Jezabel y al día siguiente Jezabel le escribió una carta y le dice así como le hiciste a mi sacerdote yo te voy a hacer a vos te voy a decapitar ¿y qué hizo Elías? se escondió corrió por el desierto entró en una cuevita y vino el Señor y le dijo ¿qué haces tú ahí? ¿cómo puede ser que un día antes nomás le destrozó a todos los dioses falsos demostró que eran todos falsos y Jezabel le dice por mis dioses te juro que así como hiciste yo te voy a hacer ¿por qué dioses si ya estaban todos derrotados? ¿cómo puede ser? y estaba deprimido y dijo yo no soy mejor que mis padres o sea que yo no soy mejor que mi generación anterior que era pagana y ¿sabes qué Señor? matame nomás y llevame contigo ya no me gusta más esta vida ¿conocen verdad? me quiero morir y cuando me muera van a saber y valorarme y con tal de hacerse pasar ese mal rato que dura una semana es capaz de morirse y después te casas ya vos con otros y feliz me quiero morir seguí nomás diciendo ese es Elías ¿cómo puede ser que de un día para otro? bueno sencillo cuando destruyó a todos los profetas y falsos dioses estaba lleno el Espíritu Santo al día siguiente entró en la carne y caminó en su fuerza y descubrió que no era nada y se metió en una cuevita hasta que Dios vino a vuelta a decirle Elías sí Elías ¿qué haces aquí? ¿qué haces en tu cueva? y ¿sabes qué Elías debería haber dicho? ayer gané todo porque estaba en ti hoy perdí todo porque estaba en mí ayer fui valiente porque estaba en ti hoy soy un cobarde porque estoy en mí y el Señor le diría estás aprendiendo la lección pero salí de esa cueva y yo te voy a sostener y le enviaba cuervos para que la alimentase y le puse al costado un arroyo para que él tomase agua así que aprovecha esta brecha espiritual que Dios te da para hacer lo que tenés que hacer para pedir perdón para perdonar para rogar a Dios misericordia o por lo menos para reconocerla y decirle Señor entro en tu trato entro entro en tu trato gracias por todo lo que he vivido gracias por lo que estoy viviendo hazme humilde quiero llegar en un momento en que ya nada me importe sencillamente estar bien con vos y eso no significa estar debajo todo el día eso significa que a pesar de todo lo que tenemos que vivir y hacer entender que nuestro contentamiento último está en Dios que nuestro propósito último está en Cristo y que pase lo que pase dice la Biblia ni la muerte ni la vida ni lo pasado ni lo por el día nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro entonces sin romper este espíritu yo quiero que nos tomemos un tiempo miren que soy bueno son apenas las once y media para orar pero en serio vamos a orar un rato pero primero vamos a orar solo y después según Dios te vaya guiando vas a hablar con tu cónyuge con un hermano vas a pedir perdón y dentro de unos minutos más vamos a participar la Santa Cena crucificados en nuestro carácter en nuestro orgullo porque Dios quiere bendecirlo todos los que pueden arrodillarse yo les pido que nos arrodillemos y que los músicos pasen vamos a preparar un ambiente precioso en este lugar no se apuren porque miren que estamos terminando muy temprano hoy cada uno en su lugar nomás tiene que saber ahora quiero que oren independientemente tómese tu tiempo y dentro de un rato yo voy a pedir que oren unos por otros y vamos a buscar ese punto en el cual el Señor nos va a hablar claramente y vamos a encontrar paz por el perdón pero serles sinceros no pongas excusas ahí en tu corazón puedes ser muy sincero ahí sos quien sos y Dios te va a hablar gracias Padre gracias Señor gracias Señor gracias Señor por tu misericordia aún estamos vivos por tu misericordia no hemos sido consumidos perdona Señor por mi orgullo por mi vanidad me sedujiste con tu amor yo me permití seducir tú me abrazaste oh Señor me sentí seguro en ti y más que a nadie te deseo a ti has saciado toda mi necesidad y hoy me entrego y hoy me entrego entero a tu amor Jesucristo eres tan fácil de amar si te anhelo mi deseo mi deseo es amarte y darme todo a ti tú eres mi vida y por siempre yo te amaré Señor Jesús inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un celo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús en Cristo Jesús Gracias por ver el video.